Operación de maquinarias. La operación de maquinarias requiere por parte del trabajador de sólidos conocimientos técnicos, mecánicos y dominio de las normas de seguridad preventivas adecuadas. Esto debido principalmente porque los accidentes en esta área suelen ser muy peligrosos, con graves consecuencias que te pueden afectar a ti o a terceros. Para que no cometas actos negligentes en tu operación, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Ten presente que para poder operar este tipo de maquinarias, debes necesariamente mantener tu licencia de conducir tipo D al día. Del mismo modo, debes hacer por lo menos una vez por semana mantenciones e inspecciones a la maquinaria. Si detectas fallas o peligros, infórmalas inmediatamente a tu supervisor. Cuando vayas a iniciar la operación de maquinaria, preocúpate de señalizar y de marcar claramente la zona de trabajo. Asimismo, evalúa los peligros existentes en el lugar y si existe espacio suficiente para realizar las maniobras respectivas. Al momento de realizar giros u otro tipo de maniobras, debes advertir al resto de los trabajadores, haciendo para ello uso de bocinas y alarmas. Pon especial cuidado en zonas con alta presencia y tráfico de personas. Es sumamente importante tener siempre presente, respetar y mantener los límites máximos de velocidad. Asimismo, cuando te aproximes a zonas de baja visibilidad, recuerda que siempre debes disminuir la velocidad del vehículo. Cuando debas descender del equipo, aplica todos y cada uno de sus sistemas de freno y bloqueo de la máquina. Y por último, al momento de hacer transporte de cargas, te recomendamos levantar el peso en un ángulo que permita una operación segura. Para más información, consulta siempre el manual de operaciones del equipo. Al aplicar estas medidas preventivas, reduces al máximo la posibilidad de sufrir lesiones o accidentes cuando realices la operación de maquinarias. Trabajador, cuida tu vida. Ayúdanos a ayudarte. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile.